Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a este nuevo video de Escuela Digital en el que vamos a conversar acerca de los eventos con jQuery. Los eventos son probablemente el concepto más importante que debas dominar cuando trabajas con jQuery. Cuando trabajas con JavaScript puro también son importantes, aunque JavaScript también tiene otros enfoques, no solamente orientado a los eventos. Pero con jQuery sí es fundamental. Entonces comencemos. Un evento es toda interacción del usuario con la página web. Un clic, un movimiento del mouse, presionar el teclado, enviar un formulario, hacer scroll, navegar por la página web, etc. Y lo que hacemos con jQuery es capturar el evento y cuando el evento ocurre, ejecutar una función. Por ejemplo, que cuando el usuario haga clic en un botón, aparece un mensaje. ¿Cómo se manejan los eventos en jQuery? La sintaxis básica es la siguiente. Como sabemos, necesitamos un selector. Ese selector va a ser el evento en el que vamos a estar escuchando los eventos. Por ejemplo, si queremos capturar el clic de un botón, tenemos que seleccionar el botón. Luego pasamos el método on. Y al método on le vamos a pasar dos parámetros. El primer parámetro va a ser el evento, entre comillas, el nombre del evento. Es decir, la palabra evento que estoy poniendo aquí, pues la reemplazamos por clic, por mouse enter, key down, key up. Y luego el handler. Esto es lo que vas a encontrar en la documentación de jQuery. El handler es la función, el manejador en español, es la función que se va a ejecutar cuando el evento ocurra. Y el on, el método on, es un escuchador, un listener de eventos. Entonces, lo que estamos haciendo acá es seleccionar un elemento del don y estar escuchando los eventos que ocurran en él. Sencillo. Y cuando el evento ocurra, se ejecuta la función. Veamos un ejemplo sencillo de esto. Voy a comentar. Y miren, acá tenemos un div. Vamos a ver el HTML. Aquí tengo un div con el ID target. Y quiero ejecutar un evento sencillo acá. Yo quiero que... Primero tengo que seleccionar el elemento en el que quiero capturar el evento. Entonces, mi elemento es target. Con el ID target. Luego on. Luego el tipo de evento que quiero pasarle. Que quiero escuchar, perdón. En este caso, quiero el clic. Y luego el handler, que es una función. Y en este caso, va a ser una función realmente sencilla. Va a ser un alert. Y con la palabra clic. Nada más. Sencillísimo. Veamos si esto funciona. Hago clic. Y perfecto. Funciona. A ver, hago clic de nuevo. Funciona. Muy bien. Esto es genial. Ha funcionado. Entonces, esa es la manera de capturar eventos. De trabajar con los eventos en jQuery. Ahora, hay una segunda sintaxis. Una segunda sintaxis aparte de esta. Que es lo que le llaman shortcuts. Una sintaxis abreviada para los eventos. Que es la siguiente. Selector. Punto. Evento. Y como parámetro, el handler. Como vemos, esta sintaxis es mucho más abreviada. De frente pasamos el evento como método. Ya no como parámetro de punto. Y el handler lo metemos como parámetro del evento. Es una sintaxis abreviada. Que es más cómoda para algunos casos. Pero, como contraparte, pues no tiene todas las funcionalidades que tiene punto. En lo particular, uso siempre punto. Y a lo largo de este video te vas a dar cuenta por qué. Sí, pero de todas maneras tú eres libre de usar la sintaxis abreviada. Pero ten en cuenta que punto te da más funciones. Entonces, ya tú verás en qué casos usar uno u otro. Veamos. Vamos a, voy a comentar esto. Y vamos a hacer el ejemplo de hace un rato, pero con la sintaxis abreviada. Sería así. Vamos a seleccionar el target. Y en vez de ponerle punto, de frente ponemos punto click. Y pasamos la función. Y ahí pues sería el alert click. Sencillo. Le damos, hago click y ahí es el alert. Entonces, cualquiera de estas dos formas es correcta. El método punto on también puede escuchar más de un evento. Veamos un ejemplo. No solamente uno. Y esa es la primera ventaja de usar on frente al shortcut. Por ejemplo, vamos a seguir trabajando con el target. Y realmente, como vamos a trabajar varias veces con el target, voy a cachar el selector. Lo voy a cachar aquí arriba de todos. Vamos a poner var target igual a target. Listo. Entonces, ya tengo cachado el selector y ya lo puedo usar rápidamente. Entonces, veamos nuevamente. Acá. Target. Este es mi selector. Punto on. Y ahora vamos a pasarle dos eventos. Mouse enter, que es cuando el mouse ingresa al área del elemento. Y mouse leave, que es cuando el mouse sale del área. Y vamos a pasar el handler, que va a ser una función muy sencilla. Que va a ser una referencia al elemento this.toggleClass.jellow. Listo. Estudiemos un ratito el código. Miren, acá tengo dos eventos. Lo que significa que on va a estar escuchando cualquiera de los dos. Y cuando cualquiera de los dos ocurra, se va a ejecutar el handler, la función. Entonces, miren, mi función es toggleClass. Es decir, que si tiene la clase yellow, se la va a quitar. Y si no la tuviera, se la va a añadir. Yo, en mi CSS, he dicho que el target, si es que tiene la clase yellow, va a tener un background del color yellow. Entonces, veamos si eso ocurre. Vamos acá. Y vemos que, efectivamente, eso es lo que está ocurriendo. Y miren cómo he capturado dos eventos. Rápidamente. Con el método on. Rápidamente dos eventos. Hagamos otro ejemplo. Vamos a... Vamos a pasarle el click también. Y vamos a ver qué pasa. Miren. Ahora está amarillo, negro, amarillo, negro cuando salgo. Pero ahora estoy dentro. Hago click. Y vuelve a negro. ¿Ven? El click también hace que cambie. No solamente al salir del evento. Perdón. No solamente al salir del mouse del elemento. Sino también con el click. Miren. Estoy aquí en negro. Sin salir, hago click. Y cambia a amarillo. Entonces, estoy capturando cualquiera de esos tres eventos. Esa es una gran ventaja de usar .on frente a los shortcuts. A continuación, vamos a ver un pequeño ejercicio en el que vamos a ver más detalles de los eventos y de paso vamos a aprender a crear un buen código, un código correcto. Veamos. En este ejercicio tenemos aquí un div con el ID target. Vamos a ver el HTML. El ID target lo vemos por acá. Debajo hay un div con el ID botones que encierra a cuatro botones que podemos ver por aquí. El blue, el red, el green y un placeholder que lo vamos a usar para varias cosas. Vemos que cada botón tiene un ID igual a su nombre. El blue tiene un ID blue. El red tiene un ID red, etc. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero es que cuando yo haga click en blue, este target se vuelva azul. Cuando haga click en red, se vuelva rojo. Cuando haga click en green, se vuelva verde. El placeholder me va a servir para hacer algunos experimentos. ¿Sí? Entonces, ese es mi ejercicio. Simplemente que cada botón cambie el color del div de aquí. Miren, este, esto se está poniendo amarillo por la función que hicimos hace un momento. Voy a comentarla y vemos que listo, ya no pasa nada. Ahora, vamos a nuestros CSS. Vamos a estudiar solamente la sección de tablet. No quiero nada más. Miren, tablet tiene pues unos estilos sencillos para darle sus dimensiones, el centrado, el color negro. Pero vemos que aparte, si tuviera la clase red, va a tomar un color de fondo rojo. Si tiene la clase green, va a tomar un fondo green. Y si tiene la clase blue, va a tomar un color de fondo azul. Entonces, ya está eso declarado por CSS. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es que al hacer click, se le añade esas clases a este elemento. Y por el CSS, pues se va a tomar y se va a cambiar el fondo. Sencillo. Veamos, parece sencillo, ¿no? Así que vamos a empezar. ¿Cómo lo haría esto a una persona que recién comienza con JavaScript o con jQuery? Vamos a ver cómo lo haría. Lo haría de la siguiente manera. Empezaría seleccionando el botón. En este caso, vamos a seleccionar el blue. ¿Sí? Y diría punto on, click. Y cuando haga click, se va a disparar una función. Y esa función me va a tomar el target. Pero el target ya lo tengo cacheado por aquí. Así que, simplemente lo repito. Para no estarlo seleccionando. Es un terrible error estar seleccionando 20 veces lo mismo. Porque cada vez que vuelves a seleccionar, jQuery vuelve a recorrer el DOM. Ten cuidado con eso. Bien. Target add class blue. Perfecto. Veamos si funciona. Hago click. Pum, se vuelve azul. Qué bonito. Lo demás no, pero bueno. Asumo que debe ser la misma historia, ¿no? Así que vamos a copiarlo dos veces. Y aquí va a ser red. Y aquí va a ser green. Veamos. Blue. Muy bien. Red. Uy, no pasa nada con el red. ¿Por qué? Green. Tampoco pasa nada con el green. A ver, voy a actualizar. Ya no voy a hacer click primero en blue. Voy a hacer click primero en red. Sí, funciona el red. Ahora en green. Sí, funciona el green. ¿Y el blue? Sí, funciona. Y ahora ya no funcionan los otros. Este es el primer problema con el que te vas a enfrentar en un proyecto de este tipo. Primero estudiemos qué está pasando. Cada elemento, cada click le está añadiendo una clase. Entonces, ahorita, este target, vamos a verlo. Vamos a verlo con el inspector. Este target, ahorita, miren, tiene tres clases. La clase red, vemos ahí, la clase red, la clase green y la clase blue. Tienen tres clases porque cada botón le añadió una clase. Entonces, ¿cuál clase gana? La que aparece al final en el CSS. Esa es la cascada de CSS. Y al final aparece blue. Entonces, así tu expresión en los otros botones. Blue es el más específico, es el que está al final de la cascada, por eso es que él siempre va a ganar. Por eso es que yo podía pulsar primero el botón red y se ponía rojo. Luego pulsaba green, se ponía verde. No había ningún problema porque green estaba después. Pero cuando volvía a pulsar rojo, ya no pasaba nada porque green estaba más abajo en la cascada. Ten en cuenta eso. En CSS la cascada es que el elemento que está más abajo siempre gana. Cuando hay conflicto, siempre va a ganar el que está más abajo en la cascada. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo creo que quisiera, si me pongo a pensar, es que solamente tenga la clase que le da el botón y no ninguna otra clase. Es decir, que cuando yo haga clic en red, se añade la clase red, pero si el target para ese momento ya tuviera la clase blue y la clase green, se las quite. ¿Sí? Entonces, podríamos hacer lo siguiente. target.removeclass y quitarle la clase. Aquí estoy en blue, entonces tengo que quitarle la clase green y tengo que quitarle también la clase target.removeclass la clase red. Y tengo que hacer lo mismo para cada uno de los botones. Quitar las otras clases que le dan los otros botones. removeclass Estoy ahora en el rojo, entonces tengo que quitar el verde y el azul. Blue. Y ahora estoy en el verde y tengo que quitar el azul y el rojo. Ahora ya debería funcionar, porque estoy quitando las otras clases y me aseguro que se aplique la que yo he pulsado. Veamos. Blue. Red. Cling. Red. Blue. Cling. Cling. En cualquier orden. Perfecto. Esto funciona de maravilla. Muy bien. Entonces ya lo hice. Ya lo logré. Ahora hay otra cosa. Miren. Yo necesito saber cuál es el botón activo. Y para eso la clase active le da un font-weight-ball y un borde al botón activo. Vemos que los botones son enlaces, son elementos A. Entonces lo que yo podría hacer es lo siguiente. Es decir que cuando haga clic yo el elemento donde he hecho clic this el elemento donde he hecho clic reciba la clase active perfecto y eso lo haría en cada uno de los elementos por acá y por acá veamos blue bien, se pone activo. Miren el borde negro y aquí pues este la fuente en negrita red green pero ahora estoy en un problema similar al anterior se han puesto activos los tres se supone que debería ser activo solamente el botón que acabo de pulsar y los demás no. Entonces creo que tengo que hacer algo similar a lo que hice con al quitarle las clases ¿no? en el target tengo que quitarle la clase active a los otros. Ok entonces si estoy en blue tendría que seleccionar el green y quitarle la clase active y lo mismo hacer para el red y algo similar a hacer en cada uno de los botones ahora estoy en el red y tengo que hacer lo mismo para el blue y el y el green y ahora estoy en el green y tengo que hacer lo mismo para el blue y el red es decir para los otros veamos clic 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 ya funciona perfecto si yo estoy trabajando en una empresa en un proyecto soy parte de un equipo yo podría decir perfecto ya terminé mi trabajo entrego mi trabajo cobro mi cheque y listo me voy feliz pero no esto que acabo yo de hacer es horrible es un código espantoso se van a reír de ti si haces este código si estás comenzando te entiendo bueno todavía no sabes mucho y bueno es la manera que tú has tenido de afrontar este problema pero no un principio de la programación y no solo de la programación porque también se aplica CSS es que si tú estás repitiendo muchas veces lo mismo algo estás haciendo mal piénsalo siempre piensa cada vez que en tu código repites muchas veces lo mismo algo estás haciendo mal porque hay alguna mejor forma de hacer eso aquí estoy repitiendo lo mismo muchas veces cada botón cada clic en un botón repite lo mismo entonces no pues así no debe ser vamos a empezar a optimizar el código ya lo primero es que veo acá target remove class target remove class dos veces no pues yo puedo hacerlo una sola vez este red puede ir acá yo puedo pasar más de una clase en remove class incluso en add class también no no necesito poner add class una clase y luego otro add class y otra clase con uno solo basta igual con remove class listo aquí ya me ahorro una línea aquí también vamos a ir optimizando el código todo lo que podamos lo vamos a reducir al máximo se van a sorprender cómo va a quedar esto y por acá por acá también vamos a quitar el red y vamos a quitar esta línea ¿si? perfecto ya reduje una línea ¿si? luego este remove class se está aplicando al target que ya está seleccionado atrás entonces no necesito target add class target remove class yo puedo encadenar métodos ahí perfecto igual por acá perfecto y también por acá listo y miren he reducido bastante mi código muy bien ¿qué más puedo hacer? miren si yo a remove class no le paso ningún parámetro me elimina todas las clases que había así que podría quitarle los parámetros quito por acá quito por acá y quito por acá y ahora van a ver que esto no va a funcionar blue red ¿por qué no funciona? porque si se fijan he añadido la clase blue pero luego se la acabo de quitar he quitado todas las clases mal pues mal mal esto está completamente mal lo que tenemos que hacer es primero remover las clases que ya existan y luego añadimos la clase que pasa el botón así es la manera correcta de hacerlo veamos aquí perfecto y aquí también primero quito las clases y luego paso la clase que aplique el botón veamos ahora sí ¿ya ven? ahora sí el orden es importante se dan cuenta muy bien ahora otra cosa yo le estoy quitando a los otros botones la clase active y los estoy seleccionando uno por uno y eso está mal porque yo tengo el selector siblings que me selecciona todos los hermanos entonces vamos a poner this punto siblings si yo estoy en blue el punto siblings me va a seleccionar a red green y placeholder a todos los hermanos entonces no tengo que estar seleccionando los uno por uno acá son dos y tal vez no te parezca mucho pero qué tal si fueran 20 vas a estar seleccionando los 20 y pasándoles el mismo método a cada uno de los 20 es tonto entonces siblings punto remove class active y ya puedo olvidarme de esta línea de estas dos líneas perdón muy bien y esto de aquí perfecto ha mejorado muchísimo mi código pum 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 y sigue funcionando miren lo he mejorado mucho pero aún lo puedo mejorar muchísimo más porque sigo repitiendo cosas miren hasta aquí podemos mejorarlo pues línea por línea a partir de ahora vamos a tener que escribir un nuevo código pero completamente mejor voy a comentar todo esto y les voy a explicar algo algo llamado delegación de eventos la delegación de eventos viene muy ligada a otro concepto que se llama propagación de eventos o bubbling el bubbling significa que cuando tú haces cuando ocurre un evento en un elemento del DOM ese evento también ocurre en todos sus ancestros en su padre en su abuelo etcétera hasta llegar al HTML por ejemplo si yo hago clic en el botón blue también estoy haciendo clic en su padre obviamente porque estoy dentro del padre estoy haciendo clic también en el padre y también estoy haciendo clic en el body obvio también estoy haciendo clic en el HTML sí es decir ese evento se dispara hacia afuera entonces si bien es cierto que cuando yo hago clic en blue estoy haciendo clic en el padre también cuando hago clic en red estoy haciendo clic en el padre también cuando hago clic en green estoy haciendo clic en el padre eso es la propagación de eventos y nosotros podemos aprovechar la propagación de eventos para crear delegación de eventos ¿qué significa? que yo ya no paso el evento a cada uno de estos elementos si no lo paso al padre porque cada vez que hago clic en alguno de ellos estoy haciendo clic realmente en el padre veamos el selector el selector padre es botones, veamos nuestro html el id botones envuelve a todos los botones entonces selecciono botones y paso on click function listo, empezamos por ahí, pero ahorita estoy haciendo, si yo le paso acá, miren, si yo le paso acá un alert alert click va a salir una alerta con el mensaje click, miren miren que pasa, alerta click click, ven para todos los botones funciona claro, porque estoy haciendo clic en el padre realmente y el padre envuelve a todos ellos entonces perfecto, eso está muy bien el único detalle es que sucede lo mismo para todos entonces no tiene mucha gracia ¿no? lo que nosotros queremos es que ocurra algo diferente por cada botón muy bien ahí entra la delegación de eventos nosotros luego del evento pasamos un segundo parámetro antes del handler que va a ser el selector delegado es decir, que a qué elemento hijo se le va a capturar el evento es decir, yo capturo el evento aquí en botones pero ese evento lo traspaso al a a cada uno de los enlaces que están dentro a los hijos perfecto entonces ya no tengo que hacer varios 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 métodos para cada uno de los botones sino simplemente lo paso al padre muy bien y ahora vamos a hacer lo siguiente miren console.log dis vamos a ver si realmente estoy capturando cada uno de los de los botones miren por consola estoy pasando el dis el dis es el elemento con el que estoy trabajando vamos a ver la consola consola y vamos a hacer clic aquí en blue y miren que sale a con el id blue perfecto si hago clic en red clic faceholder miren realmente estoy capturando el clic de cada botón ya no es un clic único para el padre porque al pasarle un segundo parámetro que es el selector delegado ya el clic lo recibe el selector delegado en este caso cada uno de los as y se nota pues que cada uno captura una información diferente muy bien y ahora vamos a ver algo interesante si yo me voy al html puedo ver que cada uno de los botones tiene un id igual a su nombre e igual a la clase que queremos pasarle al target es decir cuando se haga clic en blue yo quiero pasarle la clase blue al target pero el botón ya tiene el id blue entonces si nos ponemos a pensar un poco necesitamos capturar cuál es ese atributo id miren attr id vamos a capturar el id de cada uno de los botones pulsados ahora vamos a ver blue que pasó que pasó que pasó ah escribí mal attr a-t-r-r a-t-r-r escribí ya ahora sí blue blue red red green miren como se captura el id de cada botón según cada pulsación según cada clic perfecto entonces esto nos da una idea de cómo lo vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente cuando haga clic voy a decir target add class y voy a pasar esto de aquí la clase va a ser esta de acá esta de acá va a ser la clase es decir como clase le voy a poner el id del botón donde estoy pulsando veamos si es verdad ahora pulso uh se volvió azul uy pero ahora estoy en el problema inicial ¿no? ¿se acuerdan del problema inicial? que yo le pulsaba una clase y luego pulsaba red y aunque ya tiene las dos clases pues blue gana por cascada pues normal no pasa nada a este mismo elemento le vamos a decir remove remove class y lo pasamos sin parámetros para que quite todas las clases pero ahora también tenemos otro problema no pasa nada ¿por qué? porque estamos primero añadiendo una clase y luego quitándosela eso ustedes ya saben mal primero quitamos las clases que existieran y luego añadimos nuestra nueva clase veamos blue red green perfecto en una línea ahora voy a reducir esto un poquito perfecto y ahora lo que voy a hacer es trabajar con los botones ¿no? entonces voy a decir que al this el this va a tomar la clase active active y los siblings es decir los hermanos van a perder la clase active si es que la tuvieran veamos oh this siblings los hermanos me olvidé poner acá estaba añadiendo la clase active pero luego se la estaba quitando lo mismo que nada ahora sí ahí está perfecto miren miren qué lindo ¿cuántas líneas? tres líneas tres líneas en mi handler en comparación con toda esta cosa horrenda que había hecho en un inicio se dan cuenta entonces ten en cuenta eso cuando tú estás repitiendo muchas veces el mismo código algo estás haciendo mal en segundo lugar hemos visto delegación de eventos este es un concepto muy importante cuando tú tienes muchos eventos muchos elementos perdón a los cuales aplicarles el mismo evento es una buena idea usar delegación de eventos y aplicar el evento al padre como hemos hecho aquí aparte del mejor código ganas muchísimo en rendimiento porque si tú aplicas el mismo método a cada elemento vas a tener que jQuery recorrer el DOM cada vez y el rendimiento baja baja muchísimo la delegación de eventos también es muy útil cuando queremos aplicar eventos a elementos que no existían inicialmente en el DOM y que se generan en tiempo real pongamos un ejemplo vamos a suponer que tenemos cuatro divs en el documento cada div recibe un clic y ese clic genera algo tiene una función asociada a ese clic luego en tiempo real se añade un quinto div ya sea por un append o ya sea por IAX o por lo que fuera se añade un quinto div ese quinto div ya no va a recibir el clic porque no existía inicialmente en el DOM entonces jQuery no lo reconoce si es que tú hubieras aplicado los clics a cada div pero si haces delegación de eventos y aplicas el clic al padre de todos no importa si luego aparece un quinto div un sexto un séptimo un octavo todos van a recibir el clic porque el clic lo está recibiendo el padre y lo está delegando luego a sus hijos por eso es tan importante la delegación de eventos otro concepto importante cuando estamos trabajando con eventos es el triggering el triggering es hacer que un evento dispare otro vamos a poner un ejemplo voy a comentar esto por mientras y voy a activar solamente uno de los botones voy a activar el botón blue on click y le voy a decir que pase la siguiente función solamente que este botón funcione voy a decir que a target le añada la clase blue lo que hemos hecho en un inicio solamente a este botón muy bien veamos funciona perfecto los demás no funcionan porque solamente estoy trabajando con blue muy bien muy bien muy bien muy bien ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar a trabajar con el placeholder que había dejado aquí vamos a hacer lo siguiente miren placeholder placeholder voy a seleccionarlo punto on click click function y ahora que pasa si yo quiero que el placeholder haga lo mismo que el botón blue podría hacer esto es decir aplicarle el mismo handler ¿no? y funciona con cualquiera de los dos pero hay un mejor método es simular que al hacerle click a este placeholder realmente la suerte no aplica a este eso se llama triggering ¿y cómo lo hacemos? simple vamos a decir vamos a seleccionar ahora el elemento del que queremos capturar su evento que en este caso es blue y le vamos a decir trigger trigger click ahora veamos aprieto acá y pum se fijan cuando hago click aquí es como si realmente hiciera click acá ¿por qué? porque al hacer click le estoy diciendo oye encadéname esto con el click del botón blue ¿se dan cuenta? el trigger hace eso ¿no? eso por ejemplo se ve cuando estamos en un slider y en un slider tú puedes hacer click en las flechitas de los lados para pasar a la siguiente imagen también generalmente se ponen unos circulitos en la parte inferior que también me sirven para cambiar de imágenes entonces estoy haciendo triggering o también puedo usar las flechas del teclado para avanzar o retroceder en el slider entonces de muchas maneras puedo avanzar o retroceder entonces eso se consigue con triggering otra cosa que debemos ver es cómo apagar eventos en algunos casos en algunos casos vas a requerir apagar eventos no siempre pero en algunos casos sí entonces ¿cómo se hace? veamos vamos a descomentar lo que hice en un inicio veamos si funciona si funciona perfecto y ahora yo quiero que el placeholder apague apague este este evento entonces no le vamos a llamar placeholder por ahora le vamos a llamar off ahí está off entonces cuando ocurra el off quiero que todo se apague muy bien entonces simple miren vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar el botón off y vamos a decirle on click es decir cuando haga click en este botón se va a disparar una función y esa función va a ser la siguiente voy a seleccionar el elemento botones y voy a apagar el click ¿lo ven? en este caso lo que he hecho es apagar el click entonces el click cuando yo haga click en off ya el click que haga en botones ya no va a funcionar ya lo apague veamos blue red green red blue red green funciona ahora hago click en off y ya no puedo hacer click en los botones ya apagué el evento entonces eso es muy interesante no siempre se usa pero en algunos casos te va a ser útil saber que puedes apagar un evento en algunas circunstancias con punto off otro concepto muy importante que debes comprender cuando trabajes con eventos es que cosa es el objeto evento el objeto evento aparece cuando un evento ocurre y es un objeto con muchísima información acerca del evento que acaba de ocurrir nos dice donde ocurrió con que elemento ha ocurrido cuáles son las coordenadas del mouse que tipo de evento es etcétera muchísima muchísima información incluso nos da la hora minuto y segundo exacto en que ocurre el evento y eso nos va a permitir llevar pues a hacer eventos mucho más avanzados este video es introductorio pero de todas maneras quiero que sepan como se accede a este elemento miren es muy fácil simplemente al handler del evento le pasamos un parámetro que puede llamarse como tú quieras pero por lo general le ponen event o si no e e es lo más común e de evento entonces miren voy a comentar todo esto de aquí y voy a pasar un console.log e e es el evento entonces vamos a imprimir en console el evento para ver su información voy a abrir la consola por aquí ahora hago clic en blue pum me sale toda la información es muchísima información miren muchísima información el tipo de evento el elemento donde ha ocurrido el evento miren acá me dice que es un elemento delegado es un evento delegado desde el ID botones wow cuanta información es muchísima información el scroll left scroll top etc etc es muy interesante si hago clic en red también y como esto es un objeto puedo acceder a información interna del evento porque es un objeto como se accede a información del objeto con sintaxis de punto veamos ahora ya no va a ser el evento sino simplemente el tipo e.type entonces esto me va me va a devolver el tipo de evento miren punto clic en blue me dice que es un clic clic en red bueno me dice que es otro clic por eso me sale dos acá bueno obviamente todos son el mismo tipo de evento entonces se repite varias veces pero miren como puedo capturar el tipo de evento también puedo decir target para saber donde está ocurriendo el evento ahora hago clic en blue y miren me dice que está ocurriendo en el botón blue red oh que interesante entonces de esta manera puedo saber incluso donde está ocurriendo el evento claro porque yo sé que el evento lo estoy pasando al padre pero quiero especificar en donde está ocurriendo el evento en cual de los hijos en cual de los delegados entonces de esta manera puedo saberlo como dije este es un video de introducción pero ya es cuestión de ustedes investigar y ver pues como utilizar el objeto evento para pues hacer cosas más avanzadas dos aplicaciones interesantes del objeto evento son detener la propagación y prevenir el comportamiento predeterminado del navegador los conocidos stop propagation y prevent default vamos a ver en que consisten ellos dos vamos a ver acá tenemos otra página web yo ya la armé previamente para que este video no sea muy largo y miren tengo aquí un div de color rojo y otro div adentro bueno este no es un div es un botón un A de color verde ¿qué quiero demostrar con esto? quiero demostrar lo que dije hace un momento de la propagación de eventos si yo hago clic aquí en este botón también estoy haciendo clic en este div rojo obviamente ¿sí? vamos a verlo vamos a seleccionar el div vamos a 2.html para ver cómo es la estructura y tenemos aquí un container y dentro un botón el ID entonces vamos a seleccionar el ID ya botón muy bien y vamos a poner on click function y yo he dejado miren acá miren el html yo he dejado un ul vacío sin ningún elemento li dentro con el ID mensajes porque ahí voy a imprimir unos mensajes dentro miren y al al ID mensajes le voy a hacer un append append es pues poner un un contenido al final dentro pero al final de ese elemento y el append va a ser un li click en el botón me va a decir que estoy haciendo un click en el botón veamos si esto funciona click ahí está click en el botón miren click en el botón click en el botón click en el botón hago click fuera del botón y no pasa nada ok todo eso está funcionando muy bien afuera no pasa nada ahora vamos a hacer algo similar pero en el container container ya y vamos a poner on click y acá click en el contenedor o click en el div vamos a poner click en el div click en el botón click en el div perfecto ahora hagamos click en el div ya no en el botón o sea fuera solamente en el área roja click en el div muy bien click en el div click en el div click en el div perfecto a ver con la clase contenedor me va a dar el mismo color voy a pasarle la clase contenedor a este mensaje para que salga en otro color class contenedor para que los mensajes salgan en otro color nada más y sea más fácil diferenciarlos veamos ahí está click en el div click en el div click en el div perfecto y si le doy click en el botón ¿qué va a pasar? ¿me va a salir el mensaje click en el botón? sí pero va a haber una sorpresa miren click me salen dos mensajes click en el botón y click en el div esto te demuestra que realmente existe existe esa famosa propagación de eventos cuando yo hago click en el botón estoy haciendo también click en el div miren ¿ven? sí cuando hago click por fuera vamos a actualizar esto para verlo cuando hago click por fuera solamente estoy haciendo click en el div pero cuando hago click en el botón estoy haciendo click realmente en el botón y en el div esto es normal pero en algunos casos tú vas a querer prevenir que esto pase detener la propagación no es muy recomendable tiene algunos problemas en algunos casos porque al detener la propagación pues otros eventos otros elementos ya no reciben el evento pero siempre es bueno saberlo en nuestro caso lo que podríamos hacer es lo siguiente al botón de acá al evento en el botón le vamos a pasar el parámetro e al handler para capturar el evento y luego vamos a poner e y vamos a poner acá prevent perdón stop propagation y de esta manera estoy evitando que el evento se propague estoy cancelando el bubbling veamos perfecto y ahora hago click en el botón y miren ahora ya no dice click en el div ahora el click solamente es en el botón he detenido la propagación del evento entonces como dije no es algo que se use mucho pero si en algún momento te das cuenta que necesitas usarlo porque hay algún comportamiento raro como el que he puesto acá ven que al hacer click en uno también hace click en el contenedor en esos casos vas a tener que detener la propagación el otro caso es prevenir el comportamiento predeterminado del navegador que es el famoso prevent default por ejemplo miren yo acá tengo un botón este botón me lleva a la página web de escuela digital miren hago click y me lleva a la web de escuela digital perfecto pero yo también quiero que ese botón vamos a ver en el html como está identificado y se ha identificado bueno no tiene ninguna identificación vamos a darle un id el id link va a ser ya y ahora por jQuery voy a seleccionarlo link y voy a decir que cuando se haga click en el link el div container cuando se haga click en el div voy a hacer que el div container cambie de color entonces vamos a seleccionar el container y le voy a pasar css background still blue bien ahora vamos a ver si funciona voy a hacer click en el botón miren hago click en el botón efectivamente se pone de color azul el div pero me lleva a la página o sea en realidad está funcionando todo pero que pasa si yo no quiero que me lleve a la página que pasa si yo quiero que se quede ahí nada más el botón simplemente paso nuevamente el objeto evento paso el parámetro para capturar el evento y luego le pongo e ribbon default de esta manera lo que estoy haciendo es prevenir el comportamiento predeterminado del navegador que es seguir el link esto se usa muchísimo cuando hay eventos con clics para evitar que el navegador se vaya a alguna dirección o evitar también que si es un link con una almohadilla con un hash el navegador se vaya a la parte superior del body veamos ahora hago click y no se va pero si yo quito esto hago click se pone azul pero me lleva a la página web entonces de esa manera podemos prevenir el comportamiento predeterminado del navegador con prevent default y bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy es un video introductor de los eventos hay muchas cosas más que hablar de eventos seguramente vendrán otros videos en el que veremos como capturar eventos de teclado veremos como capturar pues eventos dentro de los formularios veremos ya proyectos trabajando con eventos pero este video es con las bases con los fundamentos para que tu sepas como manejar los eventos si este video te ha sido útil no olvides compartirlo recuerda que compartir es agradecer el trabajo aparte suscríbete en este canal si es que es la primera vez que llegas y quieres seguir recibiendo videos de este tipo porque estamos subiendo videos constantemente de desarrollo web completamente explicados como este video gracias gracias bien amigos y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya servido que les haya sido útil el tema de los eventos es mucho mucho más amplio que este video este video es una introducción para que tengas los fundamentos veremos ya otros videos con algunos workshops con algunos proyectos veremos eventos de formulario eventos de teclado eventos de mouse eventos de ventanas etcétera pero con este video puedes ya comenzar y empezar a investigar por tu cuenta y pues aprender muchísimo más y recuerda que si este video te fue útil compártelo compartir es agradecer compártelo por facebook compártelo por twitter compártelo por correo electrónico con todas las personas a las que también les pueda ser útil también no te olvides de seguir Escuela Digital en facebook están los links abajo en la descripción del video en twitter y también si es la primera vez que vienes aquí suscríbete a este canal para que puedas seguir recibiendo todas las semanas videos de desarrollo web muy 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 avanzados y muy bien explicados como este estamos subiendo entre 2 a 3 videos semanales así que suscríbete para que no te pierdas de nada si quieres seguir conversando acerca de desarrollo web tienes 3 canales el facebook de Escuela Digital que está abajo en la descripción del video tienes también el twitter de Escuela Digital que también está abajo en la descripción del video y también tienes un grupo en facebook que es html5 oficial que también lo voy a dejar acá abajo en la descripción del video entra a ese grupo y sigamos conversando sobre desarrollo web yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en la siguiente oportunidad en la descripción del video y nos vemos en la descripción